para la madre vos que pucha estás haciendo ahí atrás de la casa nunca pensé que te iba a encontrar loro para la madre para qué veniste aquí o qué se te perdió como te dije otra vez que vos conmigo estás pendiente agarra onda, si agarra onda para qué veniste aquí a fregar yo no traigo ni mierda pero con esta mierda yo te hago verga si yo quiero agarra onda vos chicos mira ahí detrás de la casa no te estoy metiendo es que no andabas detrás de la casa lo que ya venía yo pasando cuando te vi me metí porque vos estás pendiente conmigo hacer un tío agarra onda vos así sin paz el día que yo te voy a dejar en paz rolarme 500 barras para madre qué pucha yo desde ahí ya tu mamá o qué crees que soy yo yo no soy nadie para mantener tu madre que soy yo agarra onda hombre agarra onda mira así sin casacas agarra onda vos agarra onda yo no te mire te hago verga a la madre y no vas a tomar algo hombre a mí me vale verga yo con cualquier mierda agarra onda porque así sin pagas así sin pagas lo que yo hago no me arrepiento ni el resto de mi vida que me quedo va mira pues yo lo que puedo hacer es denunciarte porque te andas metiendo aquí me vale verga a mí mira ahí están tú matando el machete la onda de que la onda de que como te digo 500 barras yo no te voy a chingar ya a mí me vale madre si quieres dinero o no quieres dinero me vale madre me lo vas a dar yo no te voy a dar ni madre vos agarra onda y andate mejor agarra onda y bajate esta onda ¿qué putas son los que me van a dar la verga a mí? para la madre vos por eso mira hasta Roma te sacó ¿por qué crees que te sacaron? mira yo te que pucha chicas yo a vos te conozco maje yo a vos te conozco yo igual a vos también pero el pedo fue como ese día que vos me tenés de tirgas que no se que va pero vos que tenés que ver entre los asuntos de don Francisco pero es que él me dijo a mí de que me echara la mano porque dice que que solo vos con él dice que vos no le das las barras y vos que querés que ahorita yo te esté manteniendo para que no me haga daño es que no me es que ni mierda la onda de que para que yo si querés que ya no te chingue a mí me vale madre si vas a venir a jugar pero yo te voy a sacarte aquí si querés que ya no te chingue ya querés que ya no te chingue él pero es que no se trata de eso vos aquí no se trata de que ay de que esto y del otro huevo aquí no veniste a mí me vale verga con mamá vos así sin paja a mí me vale verga a mí me vale verga me vale verga será mejor mirá salite 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 yo no pensé algo de aquí que puta salite vos así sin paja a mí me vale verga que te quería dueñera encontrar a vos que puta que le estás pidiendo fotos ahí a de nuda a mi mujer por vos que yo pues vos cerote espérame la verga yo te voy a verga que no como puta si no ella me dijo a mí que vos le habías pedido votos de nuda entonces que puta no cerote a la onda viejo mira esta mierda claro que ella ya no es mi mujer pero puta deja estarle pidiendo mierda a vos yo no te pido mierda a tu vieja me dijo a ella que vos le estabas pidiendo fotos yo no te pido ni verga yo no te pido que la venía encontrar aquí haremos onda mira pues salite anda a hacer problemas de igual vayan a hacer problemas allá afuera aquí sin paja sin paja que vale madre es esta onda pero mira ahí le esta pidiendo ella a ver fotos ahí a ella no que puta le estas pidiendo a ella vaya y vos a la mujer igual lo estas haciendo vos yo ni verga le estoy pidiendo ella ya ves vos no aguatasca saca que puta que puta me estas diciendo yo ala vos no aguatasca saca así que mejor agarramos onda vos porque para la verga yo no te pido eso eso tenías que llegar primero a hablar civilizadamente para que me llegues a empujar que te pare pero puta así que te pare si yo te meto un empujón así para la verga ni verga hubieras hecho esa huecada loco para la verga la misma mira la misma mira lo estas diciendo vos vos empezaste y ahorita que yo te estoy diciendo eso no la apretas no es loco pero para la verga apretar los huevos apretar los huevos puta para la madre no así si empaja mira boludo agarrar onda agarrar onda yo no agarrando onda agarrar onda mira este vato dice que yo estoy tirando tiros a su vieja pero el empezó primero con la milla y entonces que puta y entonces ahorita que puta yo ni teléfono no tengo porque ella me enseñó las fotos que supuestamente te mandó a vos a mi no me ha mandado ni verga a vos le estabas va a despedir va a enseñar el teléfono no vale pero yo te lo miras madre vos así sin paja mira vos vos como se llama solo hacer hacer problema venís aquí vos así sin paja mejor salite y andate vos porque hasta 500 para me querés sacar solo para que me dejes en paz pero es que es con vos eso es con vos apartes con vos apartes con aquel va pero salite salite eso que la mandate y mierda ahorita lo voy a enseñar aquel si es de verdad de que lo que me está diciendo mira pues a mi no me interesa a mi no me interesa nada entonces no creo que ella me haya hablado de lo que te estaba lo que te estoy diciendo yo a vos y la misma mierda me dijo a mi también entonces tenemos que ver que hijo de puta hacemos enfrentar esa mierda pues entonces hay que hablar con ellas entonces si pero vos a mi ya me sacaste ese lindo ya vato pues entonces ya nos sacamos el lindo y que reviente esa mierda pues hijo de madre agarra onda agarra onda diablo 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 agarra onda diablo diablo mira pues mira pues si vas si aquí hacer relajo venís yo si te voy a meter al bote por andar haciendo esa pavosada a mi me vale verga y yo más hasta pruebas tengo donde vos me venís a pedir varas aquí aquí y yo tengo y yo tengo las pruebas también con vos de que vos le caparaste es que 5 mil varas a don Francisco de que de que yo le caparé o de que pero la verga de que yo enseñame la prueba entonces donde yo le robé a don Francisco como yo tengo dos fonds el otro fonds lo dejé en la casa vaya a veces entonces por qué no traes esa cochinada ni mierda como te agarré así de sorpresa a mi no me vengas con pajas vos aquí pagas al baño aquí no me vengas con casacas y vos también no me vengas con pajas a mi también en que momento vos viste que yo le agarré los 5 mil y ya no se los di ese dinero ni a vos te interesa qué voy a hacer con eso ni a don Francisco por qué porque ellos dos saben vos y él son iguales yo no tengo que ver nada yo no tengo que ver nada los dos son iguales vaya entonces para qué chingados te venís a meter aquí para qué te venís a meter porque él me está pagando a la perra me está pagando pero agarrá onda y a mí o sea solo porque soy buena onda todavía entré te hablé no porque el tiro era de una vez de que nomás te miraran pipín y a la perra huevudo vale timbón agarrá onda agarrá onda agarrá onda el pelo está con vos ahorita mi mierda ¿por qué hijo de puta pidieron la foto entonces? yo no sé de qué puta me estás hablando vos yo creo que ella claro que ella no es mi mujer pero puchica fue mi mujer y ella me coge por todo y yo se lo creo yo se lo creo porque yo te conozco ceroto yo te conozco yo te conozco vos te crees que ayer nací yo pero él dice que fue en cambio en la mía pues sí pero igual 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 le estás tirando tiria yo no le estoy tirando tiria como decís vos como puta creer vos como puta si no tenemos no tenemos esa mierda sabes quién puta le está pidiendo votos y no que el teléfono de ella me enseñó porque puta ella me enseñó la foto yo no le voy a dar ni quién puta será y no y no ella me enseñó la foto tuya y no ella me enseñó la foto de tuyo que vos la estabas tiria pero ni teléfono tenía ni tengo tan siquiera todavía tampoco para decir que yo le estoy pidiendo fotos a ella como puta la vos está pidiendo fotos ni las conozco tan siquiera y todo el mundo dice así que puta pero yo no yo igual yo igual me enseñó las fotos y los mensajes de que vos le estuviste mandando que le mandara las fotos yo le he mandado mensaje a mi vieja a tu vieja yo respeto a mi vieja porque yo te digo porque mira yo soy leal con ella leal mi huevo bueno y vos que puta tenés que ver con ella no es que así como está aquí mira así te miras vos metiéndote en problemas que no te importan así como yo me estoy metiendo ahorita mira vos te andás metiendo en problemas que ni te importan conmigo él se metió primero conmigo no vos fuiste primero porque él primero me enseñó las fotos y después yo que no conozco a tu vieja y después yo ahorita cuando yo ahorita le tiré a aquel a ver que puta va a hacer ahorita a ver que puta eso es lo que yo quería ver eso es lo que yo quería ver ya remos onda ya porque ahí se está pisado mira así sin casaca mira mejor salite por donde entraste y andate así sin paja mira yo tengo pruebas y toda la onda a mi me vale verga tus pruebas y toda la onda donde vos me venís a pedir paja a mi me vale 20 tus pruebas solo por dejarme dejarme en paz que puta yo no te voy a mantener yo no estoy manteniendo es que no te estoy diciendo que me mantengas para que me estás pidiendo para que venís aquí para que te deje en paz vayan y eso no es mantenerte y ese viejo hijo de puta yo lo mando a la verga a la vieja Francisco lo mando a la verga y para la verga hace él agarrar onda así sin paja mira sin paja sin paja agarrar onda es que el pedo es este vato conmigo ahorita vos fuiste que comenzaste primero vos empezaste primero entonces vos empezaste primero si no él me enseñó la foto si los mensajes que vos le estuviste vas a demandar ay que puta fue ay que puta fue que puta que puta vos pedaz que porque son más grandes que yo yo te voy a tener miedo es que no es por lo grande depende de la fibra depende de la fibra ¿todas que puta? que puta eso es que vos andes tomado a mi me pelas la verga yo no ando tomado yo no ando tomado vato como puta crees vos yo no ando tomado y no el olor se siente pero vos andas bien pedo que puta solamente vos que me hayas dado mota yo no te he dado ni mota mierda no fumas no fumas como puta crees vos yo chela y vos y vos mota que pasa que vos me dijera mira vos diablo tenia fumar mota ahí es tu a vida la puta pero no es peo miro eso es peo tuyo vaya mira pues muchachas agarren onda y esa onda vayan a resolverla allá en la calle por favor así sin pajas ya sin pajas vos logra agarrá onda mira saliste mejor y ¿qué hizo? yo soy del problema ¿y el qué? a mi me vale madre si es tu problema o no a mi me vale madre vos andas a arreglar tus problemas allá para que diablos te venís a meter aquí yo en ningún momento te he llamado o te dije mira venite para acá yo en ningún momento más que vos ¿qué haces aquí? solo para venirme a sacar varas ¿por qué no aceptas de que solo por venir a sacar varas es de que estás aquí? pues te lo estaba diciendo pues 500 varas y yo te dejo en paz ya jamás te vuelvo a chingar agarrá onda porque ahí si mira sin pajas sin pajas mira yo esta onda mira que no puedo hacer con esta onda con este video con este video mira que no puedo hasta zamparte al bote y meterte una denuncia y yo lo voy a hacer y yo no tengo miedo ni vengas a intimidarme yo no he parado yo a mí no 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 te vengas con pajas de que este y el otro agarrá onda con esta tarea pues ahora